Pueblo creador, pueblo en movimiento. Es para mí un placer presentar para todos ustedes al grupo Mestizo. Si andas lejos de la envidia, tendrás cielo despejado y el aroma de la tierra después que llueven los campos. Se te meterá en el alma como hermosa floración y te dará su canción el chuchu enamorado. Y te darán su dulzura todos los mangos de mayo y te darán su dulzura todos los mangos de mayo. Música Siempre que triunfa la vida pierdes pasión la amargura. Y si por sensible haces tuyo el desamparo de los hombres que deambulan con su soledad y su locura por las veredas, también será tuyo el viento que los besa y que después descansa en las hamacas que exhiben en las carreteras. Y admitirás que el cóndor vuela más que la perdiz, la sabía para ser fruto debe entrar por la raíz. Y admitirás que el cóndor vuela más que la perdiz, la sabía para ser fruto debe entrar por la raíz. La da 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 Bien, saludos aquí a la comunidad, a la Comuna Socialista Taroa, a Lara TV. Mestizo presente con su canto en este inicio, en esta apertura de estas actividades mensuales, culturales acá, transmitidas por la emisora comunitaria Lara TV. Bueno, nuestro canto, comenzamos con ese tema de la primera, cielo despejado, pero recordando que recientemente rendimos un homenaje a nuestro querido camarada Jesús Gordo Páez, quien interpretó muchas veces este canto de la primera. Y bueno, andamos en eso, tratando de que se nos despejen los cielos, aun cuando hay algunos nubarrones que aparecen de vez en cuando, ahorita andan por los lados del sur. Pero sabemos que el pueblo combativo va a propiciar nuevos amaneceres y el cielo va a permanecer despejado. Seguimos entonces. Vamos a hacer un tema que pertenece al amigo Orlando Padilla, al camarada Orlando Padilla, el director de la agrupación, que fue compuesto con motivo de una lucha comunitaria hace unos años atrás y que recoge esa intencionalidad que tiene el pueblo venezolano en este proceso histórico, en este proceso de transformación donde ustedes son la muestra de lo que es protagonismo, participación y de ganas de vivir. Gracias. Haciendo parir la patria, va surgiendo la esperanza, con las ganas plenas de vivir. Yo quiero vivir para mis hermanos, los pobres del mundo alzamos la voz, yo quiero sentir que vas a mi lado, asaltando el cielo, cosechando amor, una nueva luz, un nuevo camino, para ser más digno el porvenir. Haciendo parir la patria, van surgiendo la esperanza, con las ganas plenas de vivir. Una nueva luz, un nuevo camino, para ser más digno el porvenir. Haciendo parir la patria, van surgiendo la esperanza, con las ganas plenas de vivir. Ven y construyamos juntos, vamos temblando el acero, el futuro es nuestro y nada más. Reviviendo la alegría, es el tiempo de este pueblo, que nos echa a morir jamás. Ven y construyamos juntos, vamos temblando el acero, el futuro es nuestro y nada más. Reviviendo la alegría, es el tiempo de este pueblo, que nos echará a morir jamás. Bueno, este es el pueblo cantor, los cantores desplegados, en esta campaña de Carabobo. El domingo es el día en el que se conmemora, la siembra del campo de Carabobo, en la batalla en la que logramos la independencia del Imperio Español. Y bueno, el 7 de octubre, tenemos otra cita, tenemos una nueva cita, con la independencia ahora, contra el Imperio Norteamericano. Y la única arma posible, en esta resistencia, es el amor. Por eso hacemos de Silvio Rodríguez, solo el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debes amar tuércita, Suscríbete al canal, ¡Suscríbete al canal! ... Debes amar la arcilla que está en tus manos… ... Debes amar su esencia hasta la locura… Y si no, no le emprendas que será en vano Solo el amor alumbra lo que perdura Solo el amor convierte en milagro el barro Solo el amor alumbra lo que perdura Solo el amor convierte en milagro el barro Solo el amor alumbra lo que perdura Debes amar el tiempo de los intentos Debes amar la hora que nunca brilla Y si no, no pretendas tocar lo cierto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender los cuerpos Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender los cuerpos Solo el amor consigue encender los cuerpos Oe, 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 oe ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! Y bueno, estar en un pueblo que había tenido 60 años de dictadura y estar allí y conocer su historia, pensar que el Paraguay tiene aproximadamente unos 5 millones de habitantes y por lo menos un millón fuera de Paraguay y que cada uno de la gente, pues, la gente pobre, no la oligarquía, sino la gente pobre, tiene, pues, algún desaparecido, algo parecido a los pueblos de Centroamérica, Salvador, por ejemplo. ¿Alguien tiene algún familiar desaparecido, detenido, desaparecido? Esas cosas, ahí nos las contaron, fueron los testimonios que recibimos de mucha gente que allí conocimos en Asunción, allá en Paraguay. Y bueno, fue lo rápido que este golpe se montó, lo rápido, sin esperar la reacción del pueblo. Se montó ya desde un día antes, ya estaba la carta firmada por el Congreso de la República. Y bueno, los diputados de este Partido Colorado, que hemos visto por televisión, los que hemos visto Tele Sur, el Partido Colorado es el partido que avalaba durante tanto tiempo, avaló a la dictadura de Stroessner. Entonces, el miedo que le tienen a la palabra y al pensamiento de los hombres que luchan en este continente. Pensar ellos que la oligarquía del Paraguay está participando como pueblo, como país, en alianzas, como la UNASUR, por ejemplo, va en contra de los intereses del imperialismo norteamericano. Y entonces, vamos a hacer esta canción de ese hombre que recorre con su pensamiento y hoy desenfunda su espada, la espada que levanta el pueblo venezolano y que levantan todos los pueblos de América Latina. Hacemos el canto de Rubén Lena e Isidro Contreras. Hacemos el canto de Simón Bolívar para todos ustedes. ¡Vamos! Simón Bolívar Vamos, que recorre América Latina. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, Que el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela a tu voz. Como candela que va, señalando rumbo cierto en este suelo cubierto de puertos con dignidad. ¡Ya le ve! ¡Arriba! Simón Bolívar, Simón, revivido en las memorias, que abre otro tiempo la historia, que espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, Simón Bolívar, razón, razón del pueblo profunda, Antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, es la voz de José Artiga, que también tenía razón. ¡Dale la vuelta, guaro! ¡Mira, pues! ¡Dale, pues! ¡Mando, oligarquía por toda América Latina! Simón Bolívar, Simón, revivido en las memorias, que abre otro tiempo la historia, que espera el tiempo, Simón. Simón, Bolívar, razón, razón, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga, es la voz de José Artiga, que también tenía razón. Sí, eso era lo que ustedes querían, ¿verdad? Un golpecito, una musiquita criolla. Bueno, ese repertorio de mestizo es un canto del sur, adaptado a este ritmo nuestro, larense, de golpe. Esa es una canción de Isidro por Contreras, Rubén Lena, en ritmo de pasaje, pero quisimos hacerla un poquito más movida, porque sabemos que a ustedes les hierve la sangre como buenos caribeños, como buenos mestizos que somos. Seguimos, Orlando. Y precisamente, como hacemos el canto de América Latina, y este canto de América Latina es un canto irreverente, es un canto que canta por la libertad, que canta contra las injusticias. Este canto que vamos a hacer ahora, esta canción, que pertenece a Rubén Rada, que es un uruguayo, habla precisamente de eso, habla del canto de los poetas comprometidos, de los cantores comprometidos, de aquellos que van más allá del solo cantar para divertir. Es el canto comprometido, el canto que asume, el canto que asume la militancia con la historia. Es este canto que está comprometido con que ese 7 de octubre, este que viene, vamos a salir victoriosos. Así será, ¿verdad? Ese canto que aviva las esperanzas, que aviva la lucha, que compromete y que nos compromete, porque este 7 de octubre va a repetir nuestro comandante, así será. Bueno, y lo estaba diciendo el comandante, me siento fuerte, estoy, bueno, vigoroso, todo el mundo lo vio, pues. No es un invento mío, el comandante lo dijo la última vez que lo vimos en televisión. Bueno, vamos a hacer este canto. ¿Quién va a cantar? Para todos los locos enamorados de la vida, los locos enamorados de la utopía, de que un mundo mejor es posible. Cuando se acabe toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, sobra un libro con el mismo cuento, sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo quién va a cantar, quién va a soñar, quién va a soñar, quién va a tocar la melodía del amor. ¿Quién va a cantar, quién va a soñar, quién va a pedir para que lo calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de oriente, cuando el racismo no tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad. Pregunto yo quién va a cantar, quién va a soñar, quién va a tocar la melodía del amor. ¿Quién va a cantar, quién va a soñar, quién va a pedir para que lo calle el cantor? Bueno, y papi rojas en el 3. Cada pueblo tiene un presidente Que por lo menos rime con la gente Cuando el reparto sea coherente Tendremos un planeta con identidad Cuando el amor sea lo más urgente No tendrá caso la guerra de oriente Cuando el racismo lo tenga aparente Me sentiré orgulloso de la humanidad Pregunto yo ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no jane el canto? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no jane el canto? ¡Gracias! Bueno, precisamente las revoluciones las hacen las mujeres y los hombres y los pueblos, pues, por supuesto. Vamos a ver el pueblo del Paraguay porque estamos ahí empeñados en esto de ayer que nos ha dejado, así como lo que ocurrió en Honduras también, nos tocó mucho porque son los pueblos que se atacan. Los pueblos de América Latina, el imperialismo norteamericano está empeñado en seguir metiendo sus pezuñas, sus dientes, sus garras acá en nuestro continente. Decía Galeano que el único país donde no dan golpes estados es Estados Unidos porque ellos no tienen embajada de Estados Unidos. En el resto, donde hay una embajada, seguro que va de golpe. Y entonces, a razón de esto, hay un soñador, un utópico que creyó y sigue creyendo porque su pensamiento sigue vivo en el mundo entero. Y es un ícono, precisamente, no solamente de la juventud, sino también de todos los hombres y mujeres que siguen su pensamiento. Me refiero a ese médico que salió cabalgando y caminando y trotando y corriendo por toda América Latina, por allá por los años 40, finales de los 40 y en los 50 se enroló en esa aventura, en esa loca aventura y hermosa aventura de la Revolución Cubana. Me refiero a ese gran argentino que conocemos todos como el Che. Carlos Puebla le dedicó esta canción y nosotros la hacemos con todo el corazón para todos ustedes. Hasta siempre, comandante. ¡Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura te puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo Santa Clara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la brisa y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Así nomás, así nomás, juega la mía, mírate este Tu amor revolucionario Que conduce a la brisa y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Honor y gloria A Ernesto Guevara Que viva la vida el combate y el amor, como dice una de las canciones de Alí Y digo esa, recuerdo esa frase porque Una de las cosas más sabrosas para uno como músico popular, como agrupación popular Es sentir esa energía, ese entusiasmo, esa magia de ustedes justamente identificados con el mensaje Porque ustedes son una comunidad luchadora Acá se complace uno en ver los amigos de tantos años Que vienen sembrando esta semilla que ya germinó, que ya está creciendo en la plantica En la comunidad acá de La Caruceña Y no solo La Caruceña, sino la comuna Taroa Es esa lucha, ese combate, como lo hizo el Che Y como lo están haciendo ustedes desde su trinchera Tal vez nosotros humildemente en nuestro canto Como se va forjando un nuevo destino para este pueblo Por eso digo que se siente esa satisfacción de ver que el trabajo va dando fruto El trabajo que hizo el Che, lo que el Che soñó Lo que soñó Bolívar, lo que ha soñado Chávez Va dando fruto Hay construcción en proceso y en eso andamos Vamos a hacer una canción y los invitamos a cantar con nosotros Esta canción la popularizó el conjunto musical Quilapayún Allá por los años 70 cuando la unidad popular Una canción panameña Precisamente habla, compara al imperialismo norteamericano con un caimán No con el caimán verde, la gran isla verde del Caribe La mayor de las Antillas de Cuba, que parece un caimán también No, sino con ese caimán que se mete Y busca meterse y meter sus garras y meter sus colmillos En diferentes países y los procesos como bien lo estamos viendo Decía Elías al principio, decía Mervin Cuando cantaba Que debemos estar alertas En Bolivia también hay una situación ahorita La policía tomó una estación de policías en La Paz En Argentina, hay también un paro de transporte Bueno y así se van suscitando situaciones Y que tenemos que estar movilizados y organizados Porque nosotros estamos en una batalla importante Para el 7 de octubre Pero van a haber muchos elementos que se van a Se van a Vamos a ver Se van a develar próximamente Que son los planes que tiene la derecha aquí Que son los planes del imperialismo norteamericano Indudablemente Entonces vamos a hacer esta canción Que no pierde vigencia Porque habla precisamente de eso Dice Caimán Pero el coro tiene un corrito que dice así Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán Eso es lo que dice el coro Cuando yo canto, por ejemplo Yo tenía mi casa chica Tío Caimán con fuerza A ver Yo tenía mi casa chica Tío Caimán Clavaba entre mar y mar Tío Caimán Pero vino la tormenta Y con ella el tío Caimán Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán Yo tenía mi casa chica Tío Caimán Clavaba entre mar y mar Tío Caimán Pero vino la tormenta Tío Caimán Y con ella el tío Caimán Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán De repente el territorio Tío Caimán De sur a norte Se abrió Tío Caimán La parcela Que allí estaba Tío Caimán El Caimán Se la tragó Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán Puso el Caimán Su bandera Tío Caimán Y la mía Me la quitó Tío Caimán Yo le dije Tío Caimán Tío Caimán Eso no lo aguanto yo Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán Tío Caimán Hablaba inglés Tío Caimán Y andaba por todo el mundo Tío Caimán Y en cada sitio que iba Tío Caimán Metía su colmillo Inmundo Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán Hoy con su cola cortada Tío Caimán Anda loco el Tío Caimán Tío Caimán Le dieron palos en Cuba Tío Caimán Y en todas partes de edad Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Con una señorita Tío Caimán Menea la colota Tío Caimán Con una señorota Tío Caimán Como soy venezolano Tío Caimán A mí no me engaña nadie Tío Caimán Le daré palo al Caimán Tío Caimán A su padre y a su madre Tío Caimán Menea la colita Tío Caimán Como una señorita Tío Caimán Menea la colota Tío Caimán Como una señorota Tío Caimán Nos despedimos Con el corazón en la mano Hinchados de emoción Nos despedimos Cantando música de nuestra tierra Con el deseo de volver De estar acá una vez más Y con la convicción De que el 7 de octubre Vamos a triunfar De que el pueblo va a triunfar Y que esa victoria Es la victoria Contra el imperialismo Tenemos que estar claros en eso Esta victoria No es contra los majunches de acá Es contra el imperialismo norteamericano Que ansias Le sobran Para meterse Y seguir robándose Como se venían robando el petróleo En otro país Para robarse la riqueza En otro país Entonces Vamos seguros Y para adelante Con nuestro comandante A llevarlo el próximo 7 de octubre A la victoria Que es la victoria De los pueblos De América Latina Es la victoria De todos nosotros La esperanza De los pobres Del mundo Muchas gracias Buenas noches Yo soy el quita bandera Voy con la niña liberta Yo soy el abandera Yo soy el quita bandera Voy con la niña liberta Yo soy el abandera Yo tengo mi casa llena De bandera Que quita Yo tengo mi casa llena De bandera Que quita Acuenta María Antonia Que se quema la vera La agarre por la punta Que el mereta que para Soy una carmilla abierta Soy una lanza a tirar Soy un pángaro de pinta Cuando la gana me da Cuando no me va la gana No soy parolina Cuando no me va la gana No soy parolina Yo soy el tigre serrano Voy con la niña liberta De las pintas menuditas Yo soy el tigre serrano Voy con la niña liberta De las pintas menuditas No he visto mujer bonita Que no me apriete la mano No he visto mujer bonita Que no me apriete la mano Aguantamos la historia Que se quema la vera La agarre por la punta Que el mereta que para Soy una carmilla abierta Soy una lanza a tirar Soy un pángaro de pinta Cuando la gana me da Cuando no me da la gana No soy parolina Cuando no me da la gana No soy parolina Yo soy el que más te quiere Voy con la niña liberta Soy el que más te ha querido Yo soy el que más te quiere Voy con la niña liberta Soy el que más te ha querido Será de tanto quererte Que me pagas con olvido Será de tanto quererte Que me pagas con olvido Aguantamos María Antonia Que se quema la vera La agarre por la punta Que el mereta que para Soy una carmilla abierta Soy una lanza a tirar Soy un pángaro de pinta Cuando la gana me da Cuando no me da la gana Yo soy parolina Cuando no me da la gana Yo soy parolina Muchas gracias Buenas noches Patria socialista Venceremos Y viva el comandante Chávez Hacemos este canto Conocido por todos Cantado por todos En los combates En la lucha En la esperanza De nuestro cantor De nuestro padre Cantó la ley primera El pueblo es sabio y paciente Es el decir de los viejos Que al cantar de guacharaca Saben calcular el tiempo Dicen que viene la hora Mira para ponerlos contentos Se fue Bolívar ayer Pero hoy viene de regreso Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Dicen que Bolívar Trae furia y coraje por dentro Al ver que nos han quitado Lo que él dejó siendo nuestro Dicen que viene caliente Por nuestro comportamiento Al dejar caer su espada Y también su pensamiento Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vamos pues Si Jesucristo sacó Si Jesucristo sacó Los mercaderes del templo Bolívar también volvió A liberar a su encuentro Si no más Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Un arsenal de cariño Para sembrar en la patria Es la patria La patria es una mujer Y el regreso para amarla Contra los que se desvelan Tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias Lo que hacen es manosearla Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos pues Un grito ahí bien fuerte A ver Eso Arriba pueblo La planta que ustedes acá A ver Si Jesucristo sacó Bolívar también A liberar a su pueblo Así no más Que vino Bolívar el comandante Si Jesucristo sacó Los mercaderes del templo Bolívar también Volvió a liberar a su pueblo Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vámonos pa' allá Vamos a su encuentro Vamos a su encuentro ¡Vámonos pues! Dicen que viene el caballo Pero trae en la cuadra Un arsenal de cariños Para sembrar en la patria ¿Qué es la patria camarada? La patria es una mujer Y el regreso para amarla Contra los que se desvelan Tan solo por disfrutarla Tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricias Lo que hacen es Vámonos sea la Vámonos pa' allá ¡Vámonos pa' allá! Vámonos pa' allá Fal 7 de octubre que vamos ¡Pallá es que vamos! ¡Vámonos a su encuentro! ¡Vámonos a su encuentro! a derrotar el imperialismo ¡Al majuchismo! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos, nuáganos! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Palante! ¡Venceremos! Bueno, sí, con esto, con esta gran presentación de mestizo, ¿verdad? Estamos concluyendo pues este programa de Pueblo Creador, Pueblo en Movimiento, que lo estamos inaugurando hoy, y este ciclo continuará todos los meses por acá. Por acá mismo, por Lara TV, Canal 60, nuestra televisora comunal, conjuntamente con Crespo Cular 99.5 FM y Participativa 101.1 FM, y así llegamos al final de esta gran programación. Será hasta una nueva oportunidad, y gracias por vuestra sintonía. Pueblo Creador, Pueblo en Movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!